Un partido en el que River se hizo los tres goles. Más allá de algún detalle defensivo que en el primer tiempo no supo resolver, Merentiel erró tres goles. Ya lo vamos a ver en un ratito. Yo lo había visto bien claro de casco. Qué difícil. El intento de Bowe para mí es más... Mirá, mirá casco cómo se agarra la cabeza. A ver, a ver, a ver acá. Uy, parece pegar en Bowe, pero difícil, ¿eh? Es difícil. El tema es que fue de suerte el gol, como estos que van a ver ahora. Rubén Ramírez, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá vos, Rubén Ramírez, que vas a buscar. ¿Este es de fuerte o lo puedo buscar? Este es para buscarlo. Este es para buscarlo. Bueno, vamos a darle un mérito. Acá hay una búsqueda, claro. A Ramírez, que va a buscar la pelota y convierte casi con las rodillas, ¿no? Esto es Mariano Pavone en Lanús River en la apertura del 2010. Ah, sí, me acuerdo. Acá lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar. Ah, qué bonetino. Sí, Caranta, que en vez de salir para la izquierda, quiere salir frontal y Pavone encima. Pavone que sigue jugando y sigue jugando en Quilmes. En Quilmes, conjo Buscarna, ¿eh? Martín Palermo, señores, Boca Independiente. A ver, a ver Martín, a ver Martín. Llega al centro del Palacio. Vilo que no. ¿Qué hace? Ay, acá mirá la suerte. Tiene patea Bataglia y pega a Palermo. Mirá qué fortuna tuvo. Pierna izquierda, ¿eh? Pega en la zurda de Martín. La pife en el taco. Y llega algo, mirá. Qué gol raro, ¿eh? Me río. Qué gol raro. Los goles que ha hecho Palermo. Me da vilos. Yo hago vilos ahí adentro. Los goles que ha hecho Palermo con y sin querer. Lujambio contra Colón. Pelota atrás. No, no, no. Vas por Semir. Vas por Semir. Vas por Semir. Déjame. Bueno, acá también, Fer. También, también, también. Acá va a buscar la Lujambio. Yo diría que en vez de salir para la izquierda, quiere insistir sobre la derecha. Lujambio salta. Sí, hay muchos méritos de Lujambio. Pero va a saltar, va a buscar. Nunca frena su recorrido. Lautaro Martínez va a hacer un gol contra River. 3 a 2, ganar a la academia. ¿Qué hace Lautaro? Ay, pone la pierna derecha. Se da vuelta. Pero pone la pierna derecha tan firme que termina siendo gol de Racing. Y ahora, ¿qué hace? Pimba. Estiró la derecha, se dio vuelta, palo y adentro. Fortuny gol para la KD. Trago para ver mejor. Para ver los goles de rebote. Los goles afortunados. Este es el de Blandi. Para San Lorenzo. Claro. En el rechazo. El jugador de contra la pierna de Blandi. Y el gol. Para el ciclón. Va a aparecer Bruno Pitón. Independiente. Juega frente a unión. Mirá el gol que hace. Fue la cara. Este sí, eh. Este sí, sí, sí. Iba a decir otra palabra. Qué suerte tuvo Pitón en esta. Fue la cara. ¿Dónde le da Fernando? Medio apuntado. Primero tiene ganas de festejar, pero le dice. Uy, pará, pará. Pará que me duele, ¿no? Rompió toda la napia. Uy, Migliore. Cuando saca y Vichy Fuertes, ¿qué? Hace un gol de nuca. ¿Es el mejor gol en la carrera de Vichy Fuertes? Por el Vichy. Qué gol increíble hizo el Vichy acá, eh. Que estaba totalmente de espalda acá. Ni siquiera intentó taparlo, nada. Estaba volviendo a la mitad de la cancha. Y recibió un pelotazo. Mirá, ¿ves? Miglore ni mira. Ni mira fuerte. Pero ya después se desentiende. Uy, uu, uu. Sabe que se resbala Miglore. Después se le sale bajo. Y cuando se da cuenta que es trago, no puedo creer.